¿Qué tal? Procedo de una familia campesina pobre. Ahora formo parte de la clase media. Soy académico y servidor público, amante de mi país. Y una vez que llegue el tiempo legal, lucharé por suceder al presidente López Obrador. Tengo claridad respecto a los grandes y enormes retos que nuestra nación enfrenta y enfrentará. Seguridad, justicia, cambio climático, campo, bienestar, ingresos, reservas actuariales, empleo, recuperación económica, confianza, entre otros muchos. No será sencillo, pero para quienes provenimos de abajo, el camino nunca ha sido fácil y estamos acostumbrados a vencer adversidades y obstáculos. La gente es la que decide y a ella me atengo. Tengo entusiasmo, capacidad, salud y autonomía para lograr juntos y juntas un México próspero y justo. Entiendo mi realidad. La nomenclatura política se opondrá e intentará erigir una facción en el poder. Pero confío en que la conciencia ciudadana logrará profundizar la vida democrática de nuestro país. La larga travesía continuará. Debemos alegrarnos porque la voluntad libre se impondrá. Confío en ello y para ello lucharemos sin temor y sin miedo. Con ánimo y rebeldía social. Con causa. Buen domingo.